My dear brother, can you please put in the channel up For the musication, the DJ-lization, because Peladation wants to singation Can you please open the channel, my friend? Oigan, si quieren comprar el curso de inglés, lo pueden encontrar en el Zoom y abierto El curso de inglés es Peladillos Entertainment, ok? Se llama Follow Peladillo to Timbiscato Timbiscato, Michoacán, sí señor Órale, pues El chingale, mi DJ-lí, viene viejo, abajo El chingale, es eso, eso, eso Que soy el grito mexicano chingado Eso, y arriba México, paisano Y que humole paisanos, como está mi raza Soy el Peladillo y vengo a saludar A todo el hermano que sea mi ambiente Y que un buen relajo y se quiera aventar Ahora estoy cambiando aquí en Las Vegas Echando carrilla con mis convitas También con las rorras que son aventadas Y que de la vida les gusta gozar Yo ya todas quiero yo darles las gracias Por ese cariño que a diario me dan Es por ese apoyo que ustedes me brindan Y que a mí en la radio me gusta cambiar Y que viva México ¡Para que siempre les pruebe el protocolo y uno para mí! ¡Oh, my God! Quiero agradecerles también mis hermanos Por mi carrera siempre apoyar Es por ese apoyo que ustedes me brindan Y que a cualquier racista me meto a torear Mañana en la tarde ahí estaré presente Listo en la radio para cotorrear También para darle cariña caliente Al que con mi raza se quiera pasar Yo ya todas quiero yo darles las gracias Por ese cariño que a diario me dan Es por ese apoyo que ustedes me brindan Que a cualquier racista le doy sa-sa-sa ¡Ahí le di! Así le di sa-sa-sa Al Schochenegger Le di una vez en California Le dije Ahí te va tu sa-sa-sa Y luego dice Oh, I like it I'll be back Oye